José Juan Macías es un delantero cuya capacidad está comprobada desde que estaba en León. Su inteligencia para jugar le está abriendo caminos gracias a que se ha hecho presente en el arco rival de manera importante y ante el San Luis también demostró que sabe realizar otras funciones, como asistir a sus compañeros, quienes no lograron culminar las jugadas en el gol, como Cisneros por mencionar solamente a uno. El técnico Sergio Lugo es de los que piensa que le falta un poquito más de estancia en el fútbol mexicano para que pueda irse a Europa, que ahora no es el momento y el estratega rojiblanco, Víctor Manuel Bucetich, debe pelear hasta lo último para que se lo dejen por lo menos este torneo. No hay mejor proyecto que Macías, yo lo pelearía si fuera Víctor Manuel Bucetich o que no lo vendan, en Querétaro pasó algo similar a Orbelín Pineda cuando le hicieron ofertas, les dije que no lo vendieran porque en un torneo más valdría casi el doble, pero no me creyeron. Chivas pagó 6 millones de dólares y ellos lo vendieron a Cruz Azul en 12, a Querétaro no le costó nada, Macías es un ejemplo, ahorita te dan 12 y el otro torneo te darán más, torneo a torneo lo vas revalorando, cotizando cada vez más. El fútbol es de resultados, así que los técnicos deben pelear hasta lo último con sus directivas para que permanezca un no cierto jugador, aún teniendo ofertas se puede llegar a algún arreglo, como arreglar su traspaso pero que termine el torneo actual. Si se va Macías, Chivas va a sufrir y lo digo con consentimiento de causa, me pasó en el Toluca, el día previo a iniciar el torneo, me vendieron a Héctor Mancilla, a quien traje del Colo Colo al Veracruz, sufrí todo el año porque no tenía un 9 goleador, así logramos 21 puntos y me corrieron en la última jornada, a 3 puntos de calificar por falta de resultados.